Antes de empezar con este video, te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Para que puedas ver todos los videos nuevos que vayas subiendo, pica suscribirte y únete a esta gran comunidad memera. Ahora sí, que se vengan los memes. Los perros, el mejor amigo del hombre. No cabe duda que estos simpáticos animalitos son y han sido la mejor compañía que una persona haya podido llegar a tener. Ya que incondicionalmente nos brindan cariño, alegría y cierto bienestar dentro de nuestros hogares. Como bien sabemos, los perros también tienen su día especial dentro del año. Así es, hoy 21 de julio es el Día Internacional del Perro. Así que, la mejor manera de hacerles honor y ver cuán agradecidos estamos con ellos y el amor que nos han brindado. ¡Feliz Día del Perro! Aquí te dejo la respectiva recopilación de los mejores memes de perritos. ¡Disfrútala! ¡Comenzamos! Son puras mentiras eso de que con dinero baila el perro. Ya la vendé 500 pesos y nomás se me queda viendo el vato. Así se ve el Día del Padre comparado con el Día del Perro. A ver, dime qué se siente que se acuerda más de Firulay que de ti, Luchón. Noticia de última hora. Noticia de última hora. No dejes que tu perro te lama la cara. Podría costarte muy caro. Son 5 mil pesos. Empezamos fuerte. Creo que vamos bien. Vamos muy bien. Con esta imagen veo que en verdad el perro es el mejor amigo del hombre. ¡Corre por tu vida, amigo! ¡Yo la sostengo! ¡Corre, perro! ¡Corre, perro! ¡Corre! ¡Ay, qué lindo se ve el Firulay soñando! ¿Estará soñando el Firulay? ¡Corre como el viento, tira al blanco! Mi perro tiene comida, agua, hogar y amor ilimitado. Jamás me abandonaría. Se abre la puerta. Mi perro. Así que corre, 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 corazón. La decepción. La traición, amigo. Yo abriendo una bolsa en otra habitación. Mi perro. ¡Corre, Fores, corre! Hoy compré una nueva cama para la perrita. Pero la alegría le duró poco. El gato se la robó. ¡Oye! ¿Qué le diste de comer al perro? ¡No mames! ¡Se puso bien Grecia el Firulay! ¡Hasta miau! Dice... ¡A su mecha! ¡Méndigo, Firulay! ¡Qué susto me diste! ¡Casi llamo al zoológico! ¡Su madre! ¡Parece un tigre! Con ese carácter no te va a querer nadie. Mi perro cuando me ve... ¡El poder del amor! Cuatro perros esperaron a las puertas de un hospital. A que su dueño fuera atendido en urgencias. Muy bien, Firulay. Muy bien. I know you somewhere, somewhere. No tienes que seguir esperando. Él no volverá. ¡Que te valga la madre, bro! ¡Hora de chingar a su madre! Filosofía de Firulay. Lo importante no es dar el primer paso. Sino dejar la huella. Cuando le pisas sin querer la patita a tu perro. Y éste llora. No mames, Firulay. No, 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 no mames. Reacciona. No me hagas esto, Firulay. ¡Te callé! Hubieras visto tu cara de puto, ¿yo no? Cuando estás comiendo carne asada y le avientas un pedazo de cebolla a tu perro. ¿Me quieres ver la cara de tu perro? Pues ya la tienes. Cuando tu perro ve la camioneta de Google Maps y quiere hacerse famoso. Gracias, Google Maps, por cuidar la privacidad de mi perro. Filosofía de Firulay. Si no dejas de ladrón, te sacan a pasear. Ponteverga. Y entonces dijo, pásale que no muerde. Pasó y sí lo mordí. No, 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 no es gracioso. Así me pasó a mí de morro con la vecina. No chingues. Sí, Kirin y Mirdie y Mirdie. Filosofía de Firulay. Querer es poder. Y más con desechar pata. Eso chingado. Enséñale al perrito Firulay. Este muchacho me llena de orgullo. Amor, mañana comenzamos el propósito de hacer ejercicio. Nos vamos a correr en la mañana y nos llevamos al perro. La cara de Firulay. Como diciendo, ¿y quién dice que yo voy a ir? Cuando insistes que te saquen a pasear, pero te regresan a tu casa porque les echas bronca a los perros de los vecinos. ¿Por qué eres así, Firulay? Cuando hablas de comida en voz baja para que mi perro no se entere. Mira, hija, las ratas se acabaron todito el chorizo con veneno que dejamos en la mesa. ¿Entendiste cómo se hace? Sí, sí, claro. Yo cinco minutos después. ¿Cómo era? Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Y bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle like. Además de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Hasta pronto. ¡Corre como el viento, Tiran Blanco! ¡Corre como el viento, Tiran Blanco! ¡Corre como el viento, Tiran Blanco!